Hey que ondas es otro viernes como les había dicho tenemos otro paquete con la temática de comida oriental se los voy a poner por aquí son unos palillos chinos con los que pues para comer este comida japonesa sushi fideos o lo que quieran entonces es un regalo también por lo tanto no sé cuándo va salir este vídeo tiene que salir después de que se los regalemos y pues ahorita vamos a checar cómo vienen es un producto que compramos de amazon entonces vamos a ver qué tal vienen vamos a revisar que estén bien y ahorita los checamos y aquí está el producto siento todo que está por acá entonces vamos a cortar aquí otra vez ya no es caja es el papel este como les había dicho papel manila y vamos a ver que vengan bien busqué muchos había muchos había unos no sé por qué tan caros bueno si se nosa bueno realmente no sé porque hay unos de metal otros de bambú otros de otro tipo de maderas y subían hasta los dos mil pesos en en el valor de lo que eran estos este fue el que más me gustó porque tienen diferentes diseños para cada palito no se confunden se a cada palito tiene su diseño y este había otro con diseños como de esas este las geishas pero es el valor hijo le incrementaba como mucho incrementaba mucho al final de todos los que busqué este es el que más me gustó este son cinco pares de palitos chinos con diseño conejito cada uno se diferencia no cada parte diferencia y este no los voy a abrir algunos lo voy a sacar por acá plástico resellable solamente para sacar la calidad del bambú vamos a ver esta me gustaron bastante que yo creo que hasta para mí me voy a comprar unos ok vamos a sacar estos no viene pegado no viene creo que si viene oh diablo viene pegado bueno esta persona ya es la que los va a despegar pero se siente muy bien son de bambú ah pensé que eran como calcas pero viene el diseño este pintado en la en la madera no viene pintado en el bambú son de todos son de conejitos está un conejito de este otros tipos de conejitos todos son conejitos nieve a son diferentes estaciones al parecer no este es como que noche pero aquí está primavera invierno otoño y verano y pues este pues solamente vamos a decir que es de noche no están los cinco pares se ven muy bien se ven de buena calidad y esperamos que los disfrute igual comiendo con su plato de pideos que como con sus palitos reusables no entonces me gustaron me gustaron bastante no sé si cómpranos para mí pero ustedes qué opinan como la ven los cinco palitos cinco palitos cinco chopsticks para comer sushi fideos y comida japonesa hey qué andas y volvemos con el producto pues como vieron son cinco palitos de bambú se ven muy bien se ven muy enteros y a un precio que se me hizo bastante accesible después de todos los que busqué pares habían había un solo paro o sea un solo chopstick de metal y otros de bambú que alcanzan hasta los dos mil pesos y dije no que está pasando pero bueno si buscan encuentran encontré estos este me gustaron bastante de happy había varios de happy y también había varios que subían mucho el precio como hasta 300 400 600 que eran tres pares dos pares cinco pares pero con diferentes diseños entonces el diseño de los conejitos fue el de los este que más me gustaron por el precio esto nos costó 170 con 88 cinco pares para comer comida china sushi ramen bolso lo que ustedes quieran qué opinan de estos déjenme sus comentarios a ver si compramos más vamos a llenar la cocina de cosas de amazon pero como digo estos son regalos así que el vídeo no sé que ahora salga no hay saludos un saludo en general para todos muchas gracias por estar pendiente por sus comentarios un abrazo a todos recuerden dar like y compartir para ayudarme a crecer un poco más y poder pues estar más seguido de tener comprar más productos y pues estar más cada vez pues comprar mejores cosas no ya sé que algunas personas se desesperan yo nada más quiero comprar para estar con ustedes comprar de las tiendas no me importa tanto el producto aunque son cosas que necesitamos o que me llaman la atención pero si pudiera pues crecer un poco más pudiera comprar mejores cosas que le llame más la atención a la gente más complicadas para ver qué tal vienen de estas tiendas así que ayudenme recuerden dar un like recuerden compartir y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo recuerda dar clic aquí para suscribirte clic acá para ir a mi canal personal clic aquí para mi canal de juegos y clic acá para ir a un vídeo que te recomiende youtube sobre mi canal recuerda darle clic a todos recuerda dar like y compartir y nos vemos en el siguiente vídeo